Hola, hola, excelentes Inicio de semana Que tengan un excelente Lunes 30 de octubre Y estamos aquí, ya saben En su canal preferido Pongámosle, ojalá que algún día Llegue este Muy atentos en lo que está pasando En la forándula, muchas cositas Y muchos chismes que hay Por haber Entonces, esta semana Vamos a tenerle unas Bueno, no esta semana El día de hoy Les traemos unas notas Muy interesantes Porque Dice Lisbeth Rodríguez Que como no le creen Ahora sí Les va a contar los detalles De cómo fue aceptada En la familia De Celia Lora Como su novia También les venimos a contar Que Wendy hace una campaña Para ayudar A la gente De Acapulco Guerrero Ahorita les cuento Cómo y dónde Va a estar Recolestando Los víveres También Por supuesto Wendy no puede quedarse Atrás Atrás de esta De esta manía De gente Que quiere estar Utilizando Joyería Muchona Así es que Wendy Nos va a enseñar Unos regalitos Que se hizo Acá en Guadalajara También Tenemos Por ahí Un videíto Donde El albacete Este Jorge Losa Sale Bailándole Demasiado Sensual A Un Hombre Y La pregunta es ¿Será bisexual? O solamente Es pura Pura publicidad Bueno Recuerden Mientras tanto Con Ariana Rosa En Youtube Twitter Instagram Facebook TikTok Y Síganos Y suscríbanse Por favor Y nos dice Mario Delgado Hola amigances Les digo Les cuento Que Wendy Estrella Joyería Carísima Wendy Estrenando Joyería Caricisísima Wendy Presumió Sus nuevas Y lujosas Adquisiciones Entre ellas Está un dije Personalizado Con su nombre En diamantes En los últimos años Las joyas Llenas de diamantes Y con mucho oro Se han vuelto Tendencia Entre los hombres Entre los artistas Entre los cantantes Del regional mexicano Reggaetoneros Del rap Quienes lucen cadenas Y pulseras Hechas de oro Con diamantes Artistas como Peso Pluma Natalia Delcano Edwin K Santafeclan Entre muchos A esta tendencia Se une Wendy Que no se quiso Quedar atrás Ni quedarse Con las ganas Acudió A una popular Joyería A comprarse Un dije Personalizado Veamos El videito Un beso Atáquense Y todos los trucos Porque ya ven Como me decía Poncho Ve con mis anidos De los maestros Joyeros Ve ve Que te van a dar Un regalo Y pues ya Me lo van a dar Ay no No se vayan a atacar Y no me echen Mal la misma Porque luego Se me van a perder Las cosas Porque por la envidia Pueden pasar Muchas cosas Vamos a abrir El primerito Y miren Aquí está ¡Uy! ¡Mucho diamante! ¿Qué escándalo? Vamos a ver Un segundo Gracias bebé Y están guapos También los que las atienden Aquí Vámonos ¡Au! ¡Bebé! ¡Eh! Todo que ven 14 kilantes Con diamantes naturales De las perlas Ni las perlas De la virgen Este es el tercero Este es el tercero Este es el especial ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Quítame este! Oye! ¡Qué bonito! ¡Ay! Ya sé dónde lo voy a usar Lo usar en un programa Que vamos a ir a hacer A París Bien padre Que no les puedo decir más Pero esto lo voy a usar allá ¿Verdad? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven los? Alcuentro Se compró Su pulsera Esa pulsera Todavía está hermosísima Porque es como Como una serpiente Que es el que te la pones Y se ve padrísima Estas alhajas Están hermosísimas Son Última En la última moda Entre La moda bullona Y ya no se quiso Quedar atrás Y quiere Seguir Mostrando Miren nada más ¡Qué hermoso! Dije personalizado Con su nombre Y Con diamantes Wendy Viajó a Guadalajara Por trabajo En las fiestas de octubre Sin embargo Se Se quiso dar Un tiempecito Para Consentirse Por lo que Sin pensarlo Acudió A una famosa joyería De nombre Maestros Joyeros Donde recibió Un juego De aretes Una pulsera Y un dije Personalizado Que el dije Dice que lo va a usar En Francia Así En Francia Pero es algo así Dijo Así es que Vean nada más Los pequeños gustitos Los pequeños lujos Que se da Nuestra amiga Wendy Guevara Pero Sin Dejar De pensar En el apoyo Que tiene que llevar A Acapulco Eso Siempre hay que tenerlo Muy en cuenta Ella se podrá comprar Lo que quiera Pero tiene bien visto Que va A apoyar Cuando Se necesita Ella siempre va a estar Aquí para México Y para los mexicanos Porque México Fue la que lo hizo ganar México El país Fue la que le dio El triunfo Que ahora tiene Y Recordando Que todos 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 Hicieron Un voto Para ella Que le dieron Esta confianza Y que ella Se los va A devolver Cada que pueda Una de las veces En las que está Aceptando Y pudiendo Dar algo De ella Para los demás Es de esta forma Donando A Apoyando Y haciendo Campañas Para Que se unan Y poder Dar Un granito De lo que se puede Para apoyar A un estado Que está en desgracia Ahorita Y Poder seguir adelante Y que salgan Mientras Les llega Totalmente la ayuda De El gobierno O de donde tenga que llegarles El apoyo General Para sus casas Y para sus Cosas personales Que tienen que tener ahí Así es que Apoyen a Wendy En esta causa También Para Que Done Todo lo que se pueda Recolectar Ya saben Déjenme les vuelvo a decir La dirección La dirección es Ay 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 Acepta La dirección es Calle Londres 112 Colonia Juárez Segundo piso Y fecha límite Es El día de mañana 31 de octubre No Beat the lyrics That make you shake your pants Take a chance Come on Let's dance Guys Grab a girl Don't wake Make the twirl It's your world And I'm just a squirrel Trying to get enough To move your butt To the dance floor So